El miércoles 23 de agosto, el World Poker Tour llegó por primera vez a tierras sudamericanas realizando su desembarco en el Infinity Blue Resort & Spa de Camboriú en Brasil. Esta histórica edición ofreció un pozo garantizado de 2 millones de reales que con el correr de los días superó esa cifra gracias a las 3.386 entradas. Esto hizo un prize pool de 4.269.746 reales. Grandes figuras de la región y principalmente de Brasil estuvieron presentes pero también participaron celebridades como el ex tenista Guga Kürten quien finalizó en el puesto 93 realizando un gran trabajo. Con el correr de los días, el número de jugadores se redujo a 18 en la última jornada y al avanzar los niveles, la mesa final quedaba conformada por 8 brasileros y un estadounidense y finalmente el campeón, quien quedará en la historia como el ganador de la primera edición del World Poker Tour en Brasil. El local, Rafael Francischetti, quien dialogó con Matt Savage, director ejecutivo del World Poker Tour. Rafael, felicitaciones. ¿Qué significa para ganar el primer evento de WBT en Sudamérica? El primer lugar, gracias. El primer lugar, gracias. La verdad, solo tengo que agradecer a la gente que está ahí, que está me apoyando y eso importa mucho, con certeza. Y es mucho tesoro, no tengo que hablar. La torcida ayuda mucho. Estoy medio sin voz porque estoy gritando mucho. Y no tengo que hablar, estoy muy feliz. No tengo que hablar más. Mucha felicidad, no tengo. El primer torneo que yo pego, que yo cravo. El torneo grande y en el principio del WBT, ¿no? Va a servir mucho, con certeza. Felicidades de nuevo a nuestro campeón. Una vez más, un aplauso. Vamos a escuchar. Pingo, 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 pingo gordo, pingo gordo, pingo gordo, pingo gordo pa caralho.